Hola, soy Beata Pozniak, actriz y productora. Me gustaría invitarlos a escuchar los poderosos poemas de Sona Van dedicados a las víctimas de la guerra y el genocidio. Me identifico con este tema porque muchos de los miembros de mi familia fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos lograron escapar camino a los campamentos. Otros caminaron desde Siberia hasta Polonia con las manos vacías, sus cuerpos cubiertos solo con un costal de papas. Pero no importa de dónde seas, a todos nos afecta nuestro pasado. Los poemas de Sona Van tratan sobre la universalidad de la pérdida, la persecución y la intolerancia en la humanidad y rinden homenaje a la esperanza y la supervivencia. Cada vez que mi alma se desliza fuera de mi cuerpo, veo el desierto aún inocente. Un soldado estalló antes que el capullo. Esta no es arena común. Esta es una venda blanca de arena cuesta sobre un millón y medio de sueños. Todos los anillos del suelo son códigos traídos desde un sitio pasado y perdido. Si, pese a todo, alguna forma de belleza aleja el vanto de nuestros espíritus malignos. John Keats de Endymion Libreto para el desierto Escrito por Sona Van Lacko de Sona Van